Tenemos una plantación de palma de aceite, miren, esta plantación la tratamos para quitarle esta condición. Como podemos ver, la planta está amarillenta, no tiene hojas anchas, no está dando nuevas hojas. Lo que hicimos fue aplicar un producto para desbloquear los minerales que hay en el suelo, más diatomea, y lo que hizo el producto es descompactó el suelo e hizo que la raíz hiciera más eficiente su asimilación de nutrientes. Además, todos los minerales que se encontraban bloqueados se desbloquearon y la planta entonces ya pudo empezar a comer y tener una mejor condición. Vamos a pasar a la planta que estaba en estas condiciones y se nota perfectamente cómo cambia de color. Miren, el color amarillo que tenía ahora cambió a este color verde intenso y tenemos muchas hojas nuevas en medio, más que acá. Entonces, esta planta ahora está asimilando nutrientes adecuadamente. Los nutrientes que estaban bloqueados se bloquearon y ahora la planta los está asimilando. Y lo otro que pasó es de que está siendo más eficiente la raíz en la conversión de nutrientes a desarrollo de planta. Entonces, aquí se nota perfectamente porque de aquí hacia allá se trató la plantación. Y de donde estoy parado a la izquierda no se trató la plantación. Entonces, la planta se nota perfectamente su cambio que tuvo y ahora tenemos mejor desarrollo, mejor color. Y estamos viendo que está dando más cocos por planta, lo que está haciendo una huerta más productiva de palma de aceite. Gracias. Gracias. Gracias.